En esta temporada, reina lo nuevo. Nuevo horario. Y nuevas secciones, porque no solo veremos la belleza de la mujer venezolana, sino eso que nos emociona, con todo el sabor que nos caracteriza. Prepárate para darte el gusto, porque si creíste saber que hay más allá de la belleza, todavía no has visto nada. ¡Gracias!